Ya que seríamos el único país de Latinoamérica que incorporaría su moneda en un país extranjero Es decir, que Argentina se podría convertir en un territorio de México Hace unos días nos enteramos de la situación, por decirlo de alguna manera, que estaban viviendo México y Argentina Con la deuda que Argentina y el nuevo presidente no quieren pagarle en forma de dinerito Pero era petróleo lo que México le vendió a Argentina Y claro, México ha dicho, si no me pagas, te lo corto Y esa deuda de México, bueno de Argentina a México, mejor dicho, está ahí La cuestión es cómo lo pagarán, ¿no? Este vídeo nos va a sorprender mucho, la verdad Muchos de los vídeos, la verdad, ya no sé de dónde vienen, de dónde no vienen La información es cierta, verídica, no, hasta qué punto es cierta o no Pero bueno, nosotros la vamos a ver Y en comentarios nosotros nos abrís los ojos en parte, ¿no? Nos decís, oye John, este punto es cierto, oye Moni, esto no es cierto En parte sí, en parte no, lo ha elevado, lo ha bajado, no sé, X Lo que quieras poner, mientras sea con respeto Seas del país que seas, Argentina, México, Ecuador, Chile, del país que seas Lo pones aquí debajo Pero el vídeo va sobre México comprará esa deuda de Argentina Y se hará con parte del país ¿Cómo te quedas? ¿Es posible realmente esto? Porque claro, estos, los bancos Tú me prestas dinero para esta casa Que no pagas, la casa es mía Ah, ¿cómo te quedas? Ahí sí que se puede Es que eso es lo que me ha venido a mirar a la cabeza Le digo, ojo, a ver, hasta qué parte es factible que un país embargue a otro En territorio o no territorio En fin Vamos a la descripción de nuevo, espero que os guste Que lo disfrutéis, like, suscripción Si te quieres hacer miembro del canal, lo agradecemos mucho Y comenzamos, ¿te parece? Vamos a ello Adelante México avanza a pasos agigantados Y esta vez podríamos comprar la economía de Argentina El mismo presidente Javier Milei Tiene la intención de viajar a México Para negociar la entrega de dinero Para este poder incorporarlo en la economía de su país Y dejar de utilizar el peso argentino Estas son las noticias más importantes de fin de semana Y te voy a explicar lo que ha ocurrido Económicamente en Argentina Y qué es lo que viene para México Si se podrá cobrar el dinero de las deudas Que nos debe Javier Milei Y se ha negado a pagarnos por el envío del petróleo Atentos a lo que te voy a contar México compra la economía de Argentina Y esto podría ser beneficioso para todos los mexicanos Ya que seríamos el único país de Latinoamérica Que incorporaría su moneda en un país extranjero Es decir, que Argentina se podría convertir En un territorio de México ¿Cuáles son los beneficios para Argentina? Y cuáles serán los beneficios que obtendrá México Lo primero es que Argentina va a detener por completo la inflación Que es lo que ha afectado su país en los últimos 50 años Mientras México va a incrementar el valor de la moneda Y tendrá influencia en el sur del continente Javier Milei podría venir a México a negociar ¿Creen ustedes se le debería dar la oportunidad al presidente de Argentina A venir a México a negociar la entrega del dinero Para que puedan incorporarlo en su economía? ¿O deberíamos exigirle primero el pago por las deudas Que él se niega a entregarle a México? Y algo más importante Pueden copiar el modelo económico de Andrés Manuel López Obrador Que ha sido el más eficiente En los últimos años ningún país ha crecido tanto económicamente Como lo ha hecho México Y esto es gracias a que López Obrador No le gustan las deudas Sino que más bien está pagando la deuda externa mexicana ¿Será que Javier Milei podrá pagar la deuda externa Y salir de la quiebra? Y que Argentina vuelva a resurgir Como una gran potencia económica Ayudado por los mexicanos Y esto sería conveniente para ambas naciones ¿Qué piensan ustedes? Quiero leerlo en los comentarios La cuestión de todo esto y que no se nos olvide Es que Argentina era una potencia de Latinoamérica Totalmente O sea, es un gran país Es un gran país con muchísimas riquezas De muchísimo tipo y un país enorme, ¿no? Sí, pero la inflación que arrastran Durante tanto tiempo Porque es mucho tiempo de inflación Y aparte muy cambiante O sea, había precios que de ayer a hoy se triplicaban Sí, era exagerado Muy fuerte de vivir, ¿eh? Era exagerado La cuestión de todo esto es que No sé qué hace falta Y qué no Porque sí que se ha visto, por ejemplo, con el dólar estadounidense En Estados Unidos ha puesto su moneda Está dolarizado En diversos países de Latinoamérica, ¿no? Pero, ¿cómo se haría esto? Y si es factible Creo que igual A ver, yo, yo, sinceramente Es que ¿cómo se hace eso? Primero, desconozco eso ¿Cómo se hace? Pero, ¿qué piensas? Y te hago esa pregunta en serio A vosotros y a ti ¿A quién le beneficia más eso? Hombre, Argentina Argentina o México Obviamente creo que Argentina Entonces, ¿tú crees que México está como para hacer favores a Argentina Después del dinero que le debe? Por eso ha dicho Primero la deuda Y después, si quieres, hablamos y te ayudo, ¿no? Pero no puedes venir Encima falta... A ver, ese hombre no hace más que falta respetar todo el mundo Y quizás la mala situación de Argentina Lo que haría es arrastrar a México Entonces, yo no sé Si yo lo veo tan factible, ¿no? Y quizás Estar la moneda sana Claro Y quizás si todo hubiera empezado de una manera distinta Cordial Cordial Hola, ¿qué tal? Pero así No sé ¿Qué pensáis vosotros, familia? Los mexicanos son los más ricos de Latinoamérica Ya hemos sobrepasado los 2.000 millones de dólares en PIB Y esto es importantísimo Ya que nos estamos transformando en la Noruega del continente Según los expertos Noruega Que si la nueva presidenta de México Continúa por la misma línea que iba Andrés Manuel López Obrador Antes de que termine su mandato presidencial México podría ser más rico que varios países de Europa Ahora bien México compra la economía de Argentina Al incorporar el peso mexicano en la economía de este país Ya México se haría dueño de todas las finanzas Los bancos centrales dependerían del banco central mexicano Y nosotros tendríamos en nuestras manos el poder De acuñar dinero para enviarle a Argentina Toneladas de millones de pesos Para que el superpeso incremente su valor Y los argentinos puedan utilizarlo como moneda de curso legal Para hacer comercio, para comprar y vender Y ahora México sí podría desarrollar el petropeso Que sería la competencia de los petrodólares El peso mexicano no solamente va a crecer en valor Sino que también podría alcanzar la paridad Con los dólares estadounidenses Ayudando a Argentina a salir de la pobreza Y ayudando a los mexicanos a seguir enriqueciéndose Pero un dato más importante aún ¿Cuáles son los beneficios para Argentina? ¿Y cuáles son los beneficios para México? Si quieres saber en qué se beneficia México Pues es en mucho Recuerden ustedes que la oferta y la demanda Son lo que dicen cuánto es el valor de una moneda Cuando 45 millones de habitantes Que hoy tiene Argentina Comiencen a utilizar el peso mexicano Pues el valor del peso va a incrementar muchísimo Tú como mexicano Si mañana quieres ir de vacaciones a Argentina No necesitarías cambiar peso Ni siquiera sacar una visa Porque este país prácticamente Pertenecería a México ¿Pero cuáles serían los beneficios para Argentina? Bueno, en primer lugar Van a detener la inflación Porque el peso mexicano no se está acuñando Y esto evita que haya inflación en el país Argentina sería el más beneficiado Además recuerden ustedes Que ninguno de los países prestamistas Le están prestando a Argentina Porque lo consideran riesgoso Y Miley es mala paga E insulta a todos los países A que se le deben dinero al mundo Pero automáticamente comiencen a utilizar El peso mexicano como la moneda de curso legal La gente comenzará a creer en la economía de Argentina Y los empresarios Volverán a incorporar dinero en sus bancos Pero lo más importante es Que ahora Argentina Podrá tomar dinero prestado Si necesitan invertir en su economía Porque los prestamistas Confían en el Banco Central mexicano Y este podría ser el comienzo Del crecimiento económico para el país Ambos se van a beneficiar México como Argentina Pero la pregunta más importante es ¿Está tú de acuerdo Que México le dé el dinero Que necesita Argentina Para incorporar la moneda mexicana En la economía de su país? ¿O piensas que primero Se deberían arreglar los problemas Entre Javier Miley y el pueblo mexicano Por los insultos Y por negarse a pagarnos nuestro petróleo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Deberíamos abiertamente Entregarle el dinero ahora? ¿O primero deberíamos Exigirle respeto a México? Quiero leerte en los comentarios Javier Miley podría venir a México A negociar la entrega del dinero Y el cambio del peso argentino Por el peso mexicano Claudia Schembeau podría invitar a Miley A la toma de posesión Si este se disculpa con México Y nos entrega el dinero de las deudas ¿Pero están ustedes de acuerdo Que Miley debería ser invitado a México O primero Debería disculparse ¿Cuáles serían los requisitos Para que México le dé la entrada Al argentino? Y en segunda instancia Que no vuelva a referirse negativamente Ni al presidente mexicano Y mucho menos a la población Además hay varios países Que están imitando El modelo económico mexicano Bueno entrando ya En estos tres puntos Que acabamos de tocar Punto número uno Los argentinos son orgullosos Yo creo que por eso También extrae esa bronca Con todo el mundo En realidad ¿No? Primero en cuanto al fútbol Ya se ve que son Vamos Radicales total Pero la cuestión de todo esto Perdón Moni Es que este señor Aparte de no tener educación Es muy machista Perdón que te lo diga Muy machista Sí, sí, sí Y si juntamos La ideología de Claudia Seymour Con ser mujer Perdón Pero creo que no tiene futuro eso No, yo creo A no ser que él De un cambio radical Y se vea vamos Ya agobiado de todo Su investidura Ha sido hace cuatro días Y yo creo que México No estaba presente Y yo creo que al revés Va a ser lo mismo ¿No? También por eso Por la ideología política Porque él no reconoce A una mujer ¿No? Y eso que en su país Ya ha habido mujeres presidentas El problema es en su persona Y luego Sí, sí, es suyo Es suyo eso Los datos Solo por utilizar el mismo peso No es el mismo peso En realidad Es que no sé Cómo funciona lo del peso Porque hay peso argentino Peso mexicano ¿Hay algo que los una A los pesos o no? Es que el peso Está en diversos países De Latinoamérica Creo que eso fue un convenio De Latinoamérica Pero no sé hasta qué punto Es factible Sacar el peso de un lado Incluir el otro Claro Si hay alguna persona Que nos puede abrir los ojos De esta manera Por favor Escribilo aquí abajo Como por ejemplo Decir que no necesitas visa Los países dolarizados Necesitan visa Para ir a Estados Unidos Eso no les ha abierto la puerta Si es ese modelo De copia y pega No sería factible Tampoco Entonces no sé Qué convenios tendrá El peso Es que no Nunca lo he Yo lo desconozco Yo tampoco Nunca me lo había planteado Eso sí Si el más beneficiado Que es Argentina Lo sabemos todos Y lo que sí que tengo Es que si hay un país Es que si hay un país Que ha crecido En Latinoamérica Y en el mundo Es México Muchísimo Eso es indiscutible De verdad Simplemente creo Que hay que ver los datos Totalmente Que ha implementado Andrés Manuel López Obrador Y hasta ahora Es el más eficiente Tanto Ecuador Como Argentina Están utilizando Este modelo económico Porque de verdad Funciona Lo primero Que deben hacer Es comenzar a abonarle Dinero A los intereses De la deuda Para que en el futuro El país No tenga que destinar El dinero de los impuestos Al pago de las deudas Esto fue lo primero Que hizo Andrés Manuel López Obrador Y cómo creen ustedes Que lo logró Incrementando el valor De la moneda nacional El superpeso Y cada vez que el peso Subía de valor Se le entregaban A Estados Unidos Porque las deudas Estaban grabadas En dólares Y si estamos incrementando El valor de nuestra moneda Y los dólares Están cayendo Frente al peso de México Pues era mucho más fácil Poderle devolver Esas deudas Y funcionó Al pie de la letra Tanto así Que hoy Estados Unidos Le debe a México 34 mil millones de dólares Somos el único país Y la única economía Que ha comenzado A pagarle a los Estados Unidos Y si la nueva presidenta De México Continúa La cuarta transformación Es muy probable Que ahora sí México se transforme En uno de los países Más ricos Y en el prestamista De muchas naciones En quiebra Como Estados Unidos Argentina Y Ecuador Que gustaría Que México Comprara la economía De estos países Para que tengan Que pagarnos Impuesto y rédito Por el dinero Eternamente Sería algo Que podría cambiar El futuro de México Para siempre Ya que no solamente Vamos a recibir dinero Por las inversiones En los proyectos mexicanos Sino que estos países Van a ser empleados De México Porque tendrán Que trabajar Para pagarnos Nuestras deudas Y algo más importante Aún Los mexicanos Son más ricos De Latinoamérica Sabías que estos datos Logrando que los mexicanos Se sientan Se sientan más orgullosos De su país Hoy que nunca Ahora te quiero leer En los comentarios México está a punto De comprar La economía De Argentina Estás tú de acuerdo En exportar La moneda mexicana Hasta Argentina Para diversificar Nuestros recursos Además Los beneficios Son incontables Para ambas naciones Recuerden que Estados Unidos Es hoy un país rico Y utiliza el petrodólar Porque muchos países Lo tienen en reserva Además de otro Que han dolarizado Su economía Dejando de utilizar Una moneda nacional Para incorporar el dólar Que era lo mismo Que quería hacer El presidente Mille Pero se dieron cuenta Los economistas Que esto sería Convertir el país En una colonia Estadounidense Por esa razón Se piensa que Javier Mille Ha cambiado de parecer Y ahora quiere venir A México A hacer nuevas negociaciones ¿Qué deberían implicar Esas negociaciones Para que México Confíe en Mille Y le dé el dinero A Argentina? Me gustaría saber Tu opinión ¿Y crees Que se puede copiar El modelo económico De Andrés Manuel López Obrador Para que estos países Comiencen a pagar Su deuda externa Y ahora Los mexicanos Se han convertido En el país Más rico De Latinoamérica Sabías estos datos Y si eres mexicano Quiero que te sientas Orgulloso No dejes un like Te suscribas al canal Y lo compartas Con amigos familiares Y en todas tus redes sociales Ya que México Se ha transformado Gracias a las nuevas Políticas de inversión Y seguiremos Y seguiremos enriqueciéndonos Lo que hará sentir Orgulloso A nuestros padres Y abuelos Que han trabajado Durísimo por México Y hoy lo ven Como florece Saliendo como el ave fénix Y convirtiéndose En el milagro económico Del continente Así que para todos Le vamos a dejar Un gran abrazo No se olviden Que los queremos Y desde Autos Baratos Vamos a estar A la expectativa De la compra De la economía argentina Por parte del gobierno mexicano No se olviden Que los queremos Bueno Sinceramente y humildemente Creo que el primer paso Yo creo que es Arreglar todas las rencillas Pagar la deuda que tienes Establecer un poquito Las relaciones Y a partir de ahí ya Pues ver lo que puede suceder Y lo que no Tú como mexicano Si algún día se vota Y se hace No se como se diría Una votación Un referéndum Un referéndum En la constitución No se como se hace esto Pero tú votarías A favor Ya en Argentina A cualquier otro país De Latinoamérica O del mundo De decir Os importamos Nuestro modelo económico Si importamos nuestra moneda Te gustaría No se En España Que se utilizara El peso mexicano En Argentina En Ecuador En distintos países del mundo Te gustaría ¿Crees que sería beneficioso? O no Os lo dejo ahí Os lo dejo ahí Por favor El modelo económico Es más fácil De copiar Pero también Si tienes un país sano Ya Exacto Porque en la moneda argentina Ahora no puedes hacer Lo que ha hecho México De pagar la deuda Cuando más alto está el peso Porque el peso argentino Está por los suelos No en realidad Eso está muy bien pensado Hombre claro Está muy bien Porque estás pagando Por encima O sea gratis Como el que dice Por lo que vale ahora mismo No por lo cuando Te lo prestaron Exacto En realidad Está súper bien pensado La verdad No me voy a parar a pensar Y está genial La verdad Porque es lo que te digo Al final estás pagando Con ese beneficio Eso es Gratuito Totalmente No sé cómo explicarlo Es así ¿No? Más o menos Pero llegar a esa conclusión Y ser capaces De destinar ese dinero A pagar deuda Tienes que tener la mente fría Y no gastarlo en mil cosas Que le podrías gastar ¿Sabes? Bueno ¿Y qué opináis de todo esto? Por favor También escribidlo aquí Debajo en comentarios De todo el vídeo Cuál es lo que más os ha aprendido Lo que no conocíais Y lo que sí O si tienes algún dato más Que dejarlo También aquí abajo en comentarios Like Suscripción Miembros del canal Y nada más Que tengáis excelente día Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós familia Adiós papirrines Sinacheros Sinacheros